Mi papá fue por mi hermanito y por mí, para llevarnos de paseo. Y desde ese día, mi mamá no sabe nada de nosotros. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Paula Isabela Espinosa Ruiz. Tengo ocho años. Yo de mi hermanito, en Chalco, Estado de México, el día 21 de marzo del año 2024. Ese día era el último día de clases, antes de las vacaciones de Semana Santa. Mi papá le dijo a mi mamá, que a mi hermano y a mí, nos iba a llevar a Acapulco. Y que él se iba a presentar en la casa a recogernos. Pero cuando mi papá llegó, empezó a decirle a mi mamá, que le quitaría la casa, y que él se quedaría con nosotros. Mi mamá se dio cuenta, de las verdaderas intenciones de mi papá, que eran llevarnos de paseo y no regresarnos con ella. Por eso ella, ya no quiso, que mi papá nos llevara con él. En ese momento mi papá le dijo a mi mamá, y coge a mi hermanito y a mí, y nos sube a su carro. Bruce, blanco de placas NO4AS, y desde ese día, mi mamá no sabe de mi paradero, ni el de mi hermanito. Mi mamá desde el primer día, en que mi papá nos llevó con él, nos ha buscado por todas partes. Y ella no va a descansar, hasta lograr encontrarnos. Comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero, te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ven por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.